y miren esta camiseta si pueden ver el precio en dólares 3.99 y tiene un costo de 15 mil pesos tan nueve cita familia bienvenidos una vez más espero que estén súper 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 bien hoy de las hermosas calles de mi bella barranquilla y también conmigo una gran amiga que me estará acompañando en esta aventura estoy con mari villadiego por aquí les voy a dejar su canal para que por favor vayan y suscriban hicimos un vídeo en estos días que quedó súper chévere creo que tiene algo que ver con el tema de su diario y las cosas que escribe bueno tienen que ir a verlo ahí se los voy a dejar bueno ahora si comenzamos en 3 2 1 para los que no saben vivo en la ciudad de barranquilla catalogada como la puerta de oro de colombia pero hoy no vamos a hablar de la ciudad como tal eso lo dejaremos para otro vídeo se los prometo hoy vamos a visitar un sector del centro de la ciudad porque iremos a comprar ropa usada comprar ropa este tipo en barranquilla poco a poco sido convirtiendo en una tendencia que coge cada vez mucho más fuerza según el portal argentino renova tu closet barranquilla está en el tercer lugar a nivel nacional de los que más compran o en el lugar donde más compran ropa usada así que hoy quise visitar un lugar de estos y ver si tal vez me antojo de algo llegamos al centro papá como tienes el manguito dame uno porfa ahí no da papi pero le choto media sal vale me va a dar hipertensión enseguida gracias padre pero bastante bastante concurrido así que vamos a comenzar adentrarnos en algunos de estos lugares a ver de qué nos antojamos miren el lugar que me encontré el del famoso diseñador oscar de la 30 vamos a ver qué encontramos aquí miren esta camiseta que encontré guau está bien psicodélica y súper económico tan solo lleva rita la buena y miren esto buena camiseta cuánto 10 barrita todo esto que está aquí son zona de buzos no hay de diferentes precios de 10 mil de 12 mil buzos que a simple vista los ves y están en perfecto estado no deja de sorprenderme este sitio grandes ropa grandes marcas a buenos precios camisetas que tal vez en otros lugares cuesten que se yo tres veces lo que aquí 15 mil pesos wow más o menos unos 5 dólares miren esta camiseta si pueden ver el precio en dólares 3.99 y tiene un costo de 15 mil pesos tan nueve cita y en marca wilson las propias bermuditas bermuditas de toda clase de toda marca de todo color wow adidas 18 mil barrita esto en otro lugar puede costar tres veces lo que cuesta aquí normalmente toda esta ropa oscila en valores entre 2 mil 5 mil 10 mil 15 mil máximo 25 mil pesos de ropa excelente calidad que tal vez han tenido una sola postura dos posturas tal vez tres máximo y han sido empacatadas y mandadas a nuestro país para ser revendidas a excelentes precios mira esta bermudita nike 20 mil pesos si me gusta bueno mi gente ya estamos de regreso a la final me antojé y compré ciertas cositas que se las voy a mostrar inmediatamente para empezar les voy a mostrar una pantaloneta que compré de marca nike que me pareció a muy buen precio es esta que ven aquí es bastante buena está en un perfecto estado y costó módica suma de 15 mil pesos más o menos unos 5 dólares más o menos segunda cosa de la que me antojé fue este buzo de american eagle totalmente nuevecito y miren este precio solamente 15 mil pesitos y aquí está la marca american eagle bastante bastante bonita y por último una camiseta básica sencillita pero también muy chévere bueno esto ha sido todo por el día de hoy les recomiendo que vayan a estos lugares los visiten si vives en la ciudad de barranquilla recuerda que esto se está convirtiendo en una tendencia muy fuerte en nuestra ciudad no olvides suscribirte dale like a este vídeo compartirlo si tú crees que otras personas necesitan verlo déjame lo que crees en la cajita de comentarios si tú serías capaz de comprar este tipo de prendas o si tal vez eres un comprador activo este tipo de ropa por aquí les voy a dejar mis redes sociales para que se mantengan conectado conmigo aún más los quiero mucho les mando un abrazo y nos vemos en la próxima chau 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 chau